En el radio Martínez, un comentario de Armando Bayaná. El presidente, el presidente que nadie eligió, ni votó por él, porque es un colegio de los luchadores. El presidente, el presidente que nadie eligió, ni votó por él, porque es un colegio de los luchadores. El presidente, el presidente que nadie eligió, ni votó por él, porque es un colegio de los luchadores.